Hola amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien, mejor, bastante mejor que yo, porque yo estoy realmente cabreado hoy con los amigos de Naturgy, bueno, en concreto con los amigos de comercializadora regulada del grupo Naturgy. Os voy a contar por qué, pues porque resulta que desde el día 30 de octubre de 2018, hoy es 22 de noviembre, es decir, hace 23 días, estoy intentando que la comercializadora regulada del grupo Naturgy me haga un cambio de tarifa en el servicio que tengo contratado en mi piso de Madrid. Actualmente tengo contratado la tarifa 2.0A y quiero contratar la tarifa 2.0DHA, ¿de acuerdo? Es la tarifa de discriminación horaria. Actualmente tengo contratados 3,3 kilovatios y me dicen que para realizar este cambio si tengo que actualizar a la potencia regulada 3,45 kilovatios, ¿vale? O sea, si no actualizo a la potencia de 3,45 kilovatios me dicen que no me van a realizar el cambio de la tarifa 2.0A a la tarifa 2.0DHA. Esto es un error, amigos de Naturgy, os lo he dicho 20 veces, se lo he dicho a Pepito, se lo he dicho a Juanita, se lo he dicho a Edgar, se lo he dicho a Andrea, se lo he dicho ya a 20 gestores de vuestro call center y os he puesto una reclamación, os he puesto varias reclamaciones y es que no me hacéis caso. No sé si es que sois unos estafadores o sois unos incompetentes. No sé cuál de las dos cosas es peor. Pero yo no soy abogado, pero sí que leo algunas noticias que me interesan. Entonces, tenemos un Real Decreto Ley, el Real Decreto 15 de 2018, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que salió publicado en el BOE del 6 de octubre de 2018. Este Real Decreto lo que dice, por fin, es que los consumidores, en el artículo 16 del Real Decreto, dice que los consumidores ya tenemos derecho a contratar la potencia en escalones de 0,1 kilovatios. Anteriormente, efectivamente, la potencia era normalizada, como muy bien se saben todos vuestros gestores de atención al cliente, y esto tenía su sentido. Tenía su sentido por una cuestión física. Los ICPs que instalaban los instaladores, pues eran de ciertos amperajes, ¿no? Era de 10 amperios, de 15 amperios, de 5 amperios. Entonces, multiplicando la intensidad de estos ICPs por 230 voltios, nos salía la potencia que teníamos o que podíamos contratar. El ICP cortaba en una potencia máxima y tenía su sentido que esto fuese así, tener una potencia normalizada. Pero con la instalación de los contadores de telegestión, esto carece de sentido. Los contadores tienen incorporado dentro del contador, va la redundancia, el ICP, que se puede realizar y se puede configurar de manera remota, sin ni siquiera tiene que ir un técnico, ni siquiera tiene que ir un técnico al domicilio del cliente a realizar el cambio. Desde la central se hace. Entonces, afortunadamente, esta vez los legisladores lo han hecho bien y es una cosa que ya llevamos pidiendo un montón de tiempo a los consumidores y han cambiado la ley. Han cambiado la ley y ahora, pues podemos contratar, por ejemplo, 1.800, 1.900, 2.000, 2.100, 2.300, 2.400, 2.500, 2.600 vatios. Es decir, en escaladores de 0,1 kilovatios. Si queréis, podemos ver... No, no lo podemos ver. Sí, aquí. A ver si se ve aquí el Real Decreto, aquí lo tenemos en el Boletín Oficial del Estado, donde dice el consumidor podrá elegir la tarifa modalidad que sea más conveniente y aquí, en el artículo 16, vemos que, no obstante lo anterior, el consumidor podrá contratar la potencia múltiple de 0,1 kilovatios, siempre que la potencia contratada no supere los 15 kilovatios y se ponga el contador que permita la discriminación oral y la telegestión. Este Real Decreto, aquí el presente Real Decreto, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, esto es de obligado cumplimiento desde del día 6 de octubre. Un ejemplo de que sí que hay compañías eléctricas que lo están aplicando, mínimamente lo tenemos aquí. El día 30 de octubre contraté un alta con Iberdrola. Parece mentira que esté defendiendo Iberdrola, que también les odio como a vosotros. No, no os odio, os amo, amo Iberdrola y os amo a vosotros. Y aquí tenemos un contrato del 30 de octubre, donde podemos ver que en este suministro eléctrico, no sé si se ve aquí, contraté una potencia de 2.500 vatios. 2.500 vatios no es una potencia normalizada de las tradicionales, es una potencia que la puedo contratar gracias a la entrada en vigor de este Real Decreto. Así que, por favor, por favor, amigos de Naturgy, os ruego que atendáis mi petición, ya que quiero pasar de una tarifa 2.0 A a una tarifa 2.0 DHA, pero quiero mantener la potencia que tengo contratada de 3,3 kilovatios. Entiendo que a vuestros gestores de alto nivel, esto no les haga ninguna gracia. Porque imaginad que cada uno de vuestros clientes es avispado y decide dar de baja o ajustar la potencia que tiene contratada a lo que realmente necesita. Imaginad que cada uno de vuestros clientes ahorra al mes, con esta reducción de potencia, 10 euros en la factura. No sé si tendréis 200.000 clientes, 300.000 clientes, pero imaginemos que son 200.000 clientes por 10 euros de ahorro cada uno, pues serían 2.000.000 de euros menos que vosotros dejaríais de ingresar cada mes. Es una suculenta pérdida para vosotros, entonces, por eso entiendo que intentéis jodernos a vuestros clientes y a los consumidores lo máximo que podéis con estas cositas. No sé si me vais a hacer ya por fin puñetero caso con este vídeo, pero es que, no sé, soy un cliente muy poco satisfecho con vuestra atención. Ya os digo, no sé si simplemente sois unos estafadores o simplemente sois unos incompetentes o unos incompetentes inconscientes, que aún, bueno, incompetentes inconscientes es el mejor. En fin, amigos de Naturgy, amigos en general, os dejo con mi cabreo. Y amigos de Naturgy, a ver si me hacéis ya caso y me cambiéis la tarifa, ¿vale? Venga, muchísimas gracias.